¿Qué es la salud? Huir o luchar. Si vas caminando por la calle y de repente aparece un atracador o un ladrón, se activa la hormona de alerta, que es la hormona del cortisol, y tú en ese momento mueves todo tu cuerpo para poder luchar o huir. Lo que se descubrió hace unos años es que mi cuerpo no distingue una amenaza real de una imaginaria. Es decir, cuando yo empiezo a imaginarme, y si voy por esta calle y me atracan, y si no llego a fin de mes, y si mi jefe me echa, y si mi pareja me está siendo infiel, y si mi hijo está en las drogas, y si ese conjunto de pensamientos que rondan constantemente mi mente, tienen un impacto directo en mi salud, porque mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Es decir, cuando yo me pongo a pensar en modo miedo, en modo soledad, en modo trágico, en modo drama, mi organismo detecta que algo malo está sucediendo, y en ese momento activa el cortisol. El cortisol es una hormona cíclica, por las mañanas está alta y a lo largo del día baja hasta su punto más bajo por la noche. Cuando yo vivo intoxicado de pensamientos negativos, reales o imaginarios, me intoxico de cortisol, y esa intoxicación de cortisol va a tener cambios a nivel físico, psicológico y de conducta. Desde que se nos cae el pelo, nos inflamamos, se modifica la microbiota, tengo taquicardia, tengo problemas en el sistema inmune, se me duerme en las manos, a temas psicológicos, irritabilidad, fallos de memoria, fallos de atención, tristezas profundas, tristezas reactivas, y en conducta no quiero ver a nadie, no quiero salir de casa, me aíslo. Tenemos que entender que cuando vivimos constantemente inundados de pensamientos negativos, eso tiene un impacto directo en mi salud. Y también pasa lo mismo, al contrario, Paloma, cuando nosotros tenemos nuestra mente con pensamientos de gratitud, de compasión, de amor, de cariño, recuerdos buenos del pasado, pues hay un impacto positivo en mi cuerpo. Marían, me gustaría detenerme un poco frente a lo que dices, también, una cosa que has descrito muy claramente, es cuando uno de alguna forma está proyectando con la mente un futuro desastroso, ¿no? Y ahí habemos muchos que tenemos ese problema y que tratamos de controlarlo porque es muy complicado, ¿no? Pero por otro lado, hay una semilla, hay muchos que plantean que de alguna forma la manera en que uno se habla, la manera en que uno, cómo se trata, ¿no? Qué tan compasivos somos con nuestros errores, cómo nos castigamos mentalmente cuando cometemos errores, también influye finalmente en este ecosistema virtuoso o este ecosistema vicioso. Y ahí el rol, por ejemplo, de cómo los padres o las madres le hablamos a nuestros niños y niñas podría tener un impacto. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, de cómo el lenguaje con nosotros mismos nos influye también? Sí, efectivamente. Mira, ha sacado un tema que me encanta y me apasiona y es uno de mis campos de estudio y sobre todo de trabajo en terapia con todos mis pacientes. Vamos a ver, hay una cosa que yo denomino la voz interior. La voz interior es cómo me trato. Esa voz interior va ocupando casi el 50% de mi día. Has engordado, tu jefe no te hace caso, tu pareja está distante, la suegra, el cuñado, el compañero, vas por la calle. Las mujeres tenemos esta voz interior las 24 horas al día, los 7 días de la semana, por cómo funciona el procesamiento de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y en los hombres funciona distinto, es menos intenso. Pero aún así, también tienen esa voz interior. Esa voz interior que a veces te dice, no lo hagas porque, no lo intentes porque no lo vas a conseguir. O te dice, esta persona te está haciendo de menos. Entonces, esta voz interior en neurociencia tiene un nombre que se denomina red neuronal por defecto. Yo lo denomino voz interior porque es más sencillo, pero esto es un nombre que lo descubrió el investigador Marcus Reichle haciendo unas investigaciones y que de repente se dio cuenta que gente a la que le decía, haciéndoles pruebas de imagen, tipo resonancias magnéticas, escáneres cerebrales, le decía, ahora no pienses en nada. Y esa persona seguía teniendo actividad cerebral. ¿Qué se descubrió? Que existen los pensamientos cuando no queremos pensar en nada. Todos nos hemos dado cuenta que tenemos esa especie de voz automática constante. Esto en terapia es clave porque a mí me pasa y me sucede mucho en consulta que vienen pacientes que no salen porque tienen la culpa. Me equivoqué, no tomé la buena decisión, no me tenía que haber casado con esta persona, haber hecho esta inversión, haber tomado este trabajo. O de repente personas que constantemente tienen el síndrome del impostor. Yo no debería estar aquí trabajando, yo no me merezco esto. O voz interior de inferioridad. Nadie me quiere, nadie me considera. Entonces, y hay diferentes variantes, ¿no? Entonces, cuando yo en consulta trabajo la voz interior, para mí es clave porque para superarse en esta vida, para ser dueño del momísimo, para sacar la mejor versión, uno tiene que tener una voz interior adecuada. Porque esa voz interior va íntimamente ligada a mi autoestima y a la actitud que yo tengo en la vida. A la forma que yo tengo de enfrentarme a los problemas, a los retos, a los disfrutes, a las alegrías. Y empecé a investigar de dónde venía esa voz interior. Empecé a ver de dónde venía ese rumrum constante. Y me di cuenta, haciendo la técnica del EMDR, que es una técnica que yo empleo mucho para el trauma, y haciendo mucha psicoterapia, me di cuenta que muchos de estos pacientes, con esa voz interior de tú esto no te lo mereces, tú no lo vas a conseguir, seguro que te pasa algo malo, venía muchas veces de voces de la infancia. ¿Qué significa? Yo lo denominé en mi libro, Encuentra tu persona vitamina, yo lo denominé la voz interior y la grabadora en la infancia. E hice una hipótesis, una hipótesis psicológica, que no es neurocientífica, sino que es psicológica, en la cual yo explico que cuando un bebé nace, es como si le metieran un microchip en blanco en el cerebro. En ese microchip se van grabando muchísimas cosas que le van sucediendo. Hay una parte que viene con los genes, hay una parte que viene con la propia evolución del ser humano, y hay una tercera parte que viene con lo adquirido. En esa parte adquirida hay un factor súper importante. Si hay padres que me están escuchando o educadores, me interesa muchísimo que lo entiendan. ¿Cómo hablan mis padres entre ellos o mis figuras de cuidadores entre ellos? ¿Cómo hablan de mí y cómo me hablan a mí? Es decir, una madre que a su hijo le dice, tu hermano es más listo que tú, ya te podrías portar como tu primo, un profesor, un abuelo que constantemente hace comparaciones, ¿qué hace de menos? Eres un pesado, eres un intenso, no hay quien te aguante, no vas a llegar a nada en esta vida. Hay un momento dado que esa grabadora empieza a bajar la intensidad y le damos al play. Todo esto lógicamente es una metáfora. Y esa voz interior vuelve. Si tú, Paloma, cualquiera de nuestras personas, de nuestros chilenos que nos están saludando, se pone a pensar y dice, a ver, ¿yo cómo me hablo cuando no me hablo bien? Y te sale una voz, te sale una frase. Analiza quién te habló así en algún momento de la vida o quién hablaba de ti así. Sí, a veces suele ser en la infancia, pero a veces sucede que sea una pareja que no nos trató bien, que nos hizo de menos, que no nos consideraba, donde nos sentíamos inferiores. Y en ese momento esa persona tiene un impacto directo. Es decir, hay como dos cosas fundamentales. Una es entender que nuestro cerebro, por razones que aún desconocemos, pero que están en plena investigación, tiene una red siempre activa de pensamientos que hay que educar esa voz interior, que esa voz interior tiene que ser nuestra aliada en la vida. Si yo tengo una voz interior que me trata mal, Paloma, esto es súper importante y ojalá que los que me están viendo sean capaces de entenderlo bien, se ha demostrado científicamente que cuando yo me hablo mal, yo reconozco, yo asumo que las personas me están tratando peor. Es decir, muchas de las personas que se tratan mal, automáticamente detectan que el entorno es hostil. El jefe, el compañero, el cuñado, el amigo, el que sea, me está mirando mal. Marían, me encantaría entrar un poco más en ese tema y particularmente en cómo podemos dar vuelta esa tortilla porque lo que planteas, no sé, es muy familiar, ¿no? O sea, uno mismo se ha hablado mal, de alguna forma puede reconocer esa pista o la puede buscar y también trata de cambiar ese patrón con los hijos, muy erráticamente, la mayoría de las veces, pero tratando de hacer algo diferente en esa manera de hablar. Pero, sin embargo, para muchos nos parece una tarea titánica romper ese circuito. El circuito tóxico de imaginar que el futuro puede ser un desastre y el circuito tóxico de castigarnos permanentemente con nuestra propia autopercepción. Por lo tanto, ¿cómo lo rompemos? ¿Y qué tipo abdominales mentales podemos hacer cotidianamente para poder ser virtuosos con nosotros mismos? Bueno, es una pregunta muy importante, Caloma, y yo creo que es clave. Lo primero es entender por qué soy así. Es decir, ¿esto viene por mi infancia? ¿Por cómo eran mis padres? Uno puede decir, es que mi padre era igual. Hay una parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestro desarrollo cognitivo que viene por la herencia. Hay otra que viene por mi infancia. Sí, yo he tenido una infancia súper exigente, padres controladores, o yo he desarrollado una personalidad exigente, perfeccionista, que me gusta tener todo bajo control. La probabilidad de que yo me hable mal sobre el futuro es enorme, porque por mi forma de ser, por mi forma de procesar los pensamientos y mi personalidad, yo necesito ponerme en lo peor para poder buscar soluciones. ¿Por qué puedo convertirme en alguien controlador? Por un lado, porque mi familia me enseñó a ser controlador, o por otro lado, porque debido a que yo no controlé mi vida, me hicieron daño. Ejemplo, un paciente que he visto hoy es una mujer, extremadamente exigente y controladora, porque durante su infancia sus padres la descuidaron muchísimo y sufrió un abuso sexual. Ha desarrollado una personalidad controladora y siempre ve riesgos, retos, problemas, posibles amenazas en todo el entorno. Por otro lado, una de las cosas que yo tengo que entender es si es por mi biografía, es si es mi forma de ser. Soy una persona negativa, soy una persona pesimista, soy una persona controladora, soy una persona exigente conmigo misma, soy una persona hipersensible que me dramatizo con la realidad. Y lo siguiente, cuando yo me entiendo, es comprender si hay algo que yo puedo empezar a cambiar. Es decir, ¿es objetivo lo que yo pienso de mí o es poder dramatizar? ¿Hay algo de lo que yo pienso negativo que tiene una causa o es que de golpe me he convertido en alguien así? La mayor parte de las veces tiene una explicación y hay que desactivar ese origen. Si es la forma de ser, hay que trabajar la forma de ser. Si el problema es que soy extremadamente exigente, yo tengo que trabajar mi exigencia. Si mi problema es que soy muy controlador, es que yo tengo que empezar a trabajar eso. Si mi problema es que yo he tenido una infancia dolorosa, una juventud complicada, una pareja que me ha tratado mal y se ha desarrollado a lo largo de los años, tengo que sanar eso. Abdominales mentales. El primero de todo es saber que cada vez que yo me hablo mal, me intoxico de cortisol. Cuando yo me intoxico de cortisol, modifico mi microbiota, pierdo años de vida, disminuyo el flujo de sangre en zonas cerebrales encargadas de la memoria, de la atención, de la concentración. Es decir, hablarme mal tiene un impacto directo en mi salud. ¿Cómo se trata? Por lo tanto, espérate, en ese ejemplo, me acabo de decir qué tonta lo que acabo de hacer. ¿Qué tengo que hacer si yo me descubro? Porque a veces no lo puedo frenar antes, pero tal vez me puedo dar cuenta cuando lo acabo de hacer. Acabo de hablarme mal, me acabo de llamar a mí misma muy tonta por algo que tal vez no es tan importante o tal vez fue una tontera gigante, pero no importa. Me acabo de tratar como tonta. ¿Qué tengo que hacer después de eso? En ese momento, lo primero que tienes que pensar es si decir qué tonta soy tiene un impacto directo en ti, es decir, te está afectando, o es un comentario que hace superficial. Es decir, uno se puede tropezar por la calle y decir la verdad es que soy de un torpe, o de repente uno enfadarse con uno mismo y decir es que lo tuyo es terrible, es que no puedes ni salir a la calle. A veces nos decimos cosas que nos llegan al alma, nos llegan al lo más profundo de nuestra médula, y a veces nos lo decimos como una reacción casi de supervivencia, casi un automatismo. Pues a uno se le cae un vaso y se le rompen los cristales, y uno puede decir qué desastre soy, y otro puede decir qué desastre soy, pero llevárselo a lo más profundo de su espíritu y de su alma. Ese es el primer momento que yo me tengo que hacer una pregunta y preguntarme. ¿Me lo digo porque realmente yo creo que soy tonta? ¿Esto me está afectando de verdad? ¿O es un automatismo rápido que me digo con salir al paso? A veces nos decimos cosas, pero que en verdad, si nos sentamos y decimos yo soy tonta de verdad, esto me ha pasado hoy con una paciente, me hace la vacía, ¿no? Que me ha dicho, y María, soy un desastre, porque he hecho mal las maletas, me he equivocado y me he traído la maleta de mi marido en vez de la mía, y me he traído todo una cosa. No tengo ropa, es que no hay quien me aguante. Le digo, vamos a ver, te he equivocado en una maleta y no hay quien te aguante. ¿Me puedes explicar en qué momento una igual a la otra? Primero, decir que no te aguantas, ¿te hace daño o no? Y me dice mucho. Le digo, pues no te puedes hablar así. Tenemos que buscar cuáles son esas frases que nos decimos, que nos machacan. Hoy una paciente me decía que ella se dice muchas veces a sí misma, ¿no? Es que eres poco cariñosa y por eso la gente no te quiere. Entonces, hoy le he dicho, es cierto que eres poco cariñosa, porque en tu casa no te han enseñado a ser cariñosa, porque tu padre y tu madre son muy fríos. Es verdad que eso te afecta, porque te gustaría ser más cariñosa y que la gente fuera más cariñosa contigo. Vamos a empezar. Cada vez que tú te dices que eres poco cariñoso, vas a contestar, pero estoy aprendiendo, pero estoy en el camino. Y en ese momento vas a decir, ¿cómo puedo en los próximos minutos hacer un abdominal de cariño con alguien de mi entorno? Pues estaba en la oficina, hacemos el pensado, al primero que pase, le digo, que tengas una buena tarde. Ya está. Micro ejercicios. Porque para llegar a donde quieres llegar tienes que empezar con ejercicios muy pequeños. Si tú quieres perder peso porque tienes una obesidad, no puedes empezar de golpe. Tienes que empezar quitándote alimentos poco a poco, empezando a hacer ejercicio poco a poco y descubrir de dónde viene. Tener las frases que sabemos que más daño nos hacen y tener una respuesta. Replazar lo tóxico por lo nutritivo, lo hacemos con bastante más conciencia cuando comemos, pero no con los pensamientos. Y este efecto de alimentarnos con algo positivo, que es, bueno, estoy aprendiendo y voy a ejercitar en este caso. Yo no me quedo por lo cariñosa, me voy por lo intensa. Entonces, me regulo en ese otro sentido. Pero cuando uno ya logra encontrar su abdominal, ¿eso también te hace secretar una sustancia que te beneficia? Como en el caso de la hormona del cortisol. Efectivamente. O sea, nosotros sabemos que cuando tú tienes mensajes compasivos contigo mismo, cuando tú te tratas bien, tu cerebro se agrega endorfinas, oxitocina y sobre todo baja esos niveles de cortisol. Otros abdominales que uno puede hacer. Tú te subes a un avión y de repente va a haber un accidente. Me da miedo el avión y si las turbulencias y si pasa algo. Y entonces empiezas con pensamientos negativos. Entonces, hay una cosa que es muy importante que es saber que cuando, por ejemplo, te pones ese modo alerta que te avanzas a una posible tragedia, tu organismo ya está empezando con taquicardia, taquipnea. Entonces, regular la respiración en ese momento y tener unos minutos de respiración e inspiración profunda diciendo hay un piloto, sabe conducir, estoy seguro de que puede manejar bien el avión, estoy al lado de una persona y voy con más gente, tiene mecanismos de emergencia. Es decir, el irte repitiendo mensajes que te relajan con inspiración y respiración profunda calman el sistema nervioso simpático, el de alerta. Cuando nosotros tenemos los pensamientos por un miedo que puede suceder o por algo malo que yo me digo, porque son dos cosas distintas. Una es, va a pasar algo malo, no me van a aceptar en el trabajo, mi pareja me puede estar siendo infiel, o yo no valgo, no eres suficiente, eres impostora en tu trabajo, etc. Eso tiene un impacto en mis células. Cuando yo me empiezo a hablar bien, hay circuitos cerebrales que se modifican. Yo soy capaz de ver cómo hay más amor en el entorno y yo en ese momento me doy cuenta que el mundo es un lugar menos tenso para vivir. Yo salgo de ese modo alerta. El problema es que el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. El ser humano está diseñado para vivir a veces en modo alerta, en modo miedo, y a veces salir del modo alerta y entrar en el parasimpático, donde yo me relajo, donde yo me recupero, donde yo soy capaz de hacer las cosas poco a poco mejor. Y en ese momento mi sistema inmune se recarga. En ese momento mi organismo es capaz de sacarlo mejor. Yo entro en el sistema nervioso parasimpático cuando duermo profundamente y plácidamente, cuando medito, cuando respiro, cuando hago oración. Es decir, en esos momentos entro en el parasimpático. Lo más importante es diagnosticar por qué me trato, cómo me trato, de dónde viene, cuáles son esas palabras, esos conceptos que dices, me voy a quedar solo. No te mereces tener a una pareja por tu forma de ser, ¿no? Estaba otra frase que me decía antes de ayer un paciente mío que es un tío muy complicado, una persona muy complicada, y me decía, es que, Marín, yo no me merezco tener pareja y yo me merezco estar solo toda la vida. Eso es destructivo para el organismo porque tú te vas visualizando. Y hay un último tema, Paloma, importante, que es que cuando yo visualizo las cosas, hay una zona de aquí del tallo encefálico que se denomina el sistema reticular activador ascendente, que es un filtrador de todo lo que sucede, de todos los estímulos. Está muy encargado de los núcleos de la atención. Entonces yo me enfrento a una realidad y yo digo, yo quiero encontrar trabajo en computadoras porque se me da bien la informática. Y voy a buscarlo y creo que puedo. Mi cerebro es muy agradecido a que yo le meta ilusiones, a que yo diga que algo puede pasar. Le gusta que te ilusiones, que te esperances. Le encanta. Y en ese momento hace todo lo posible por buscar oportunidades en tu entorno relacionadas con eso. Yo quiero encontrar un apartamento para alquilar, para rentar. Y entonces me gustaría que tuviera terraza y me gustaría que fuera en esta zona. Entonces él empieza a buscar. Si yo a mi cerebro no le doy ilusiones, mi cerebro se engancha a temas superficiales, emociones instantáneas, las pantallas, las redes sociales, TikTok, Instagram, pensamientos rumiativos, negativos. Me meto en unos hoyos de pensamiento terribles. Entonces yo le tengo que dar ilusiones a mi cerebro. Porque un cerebro con ilusiones es un alma, es un espíritu que le pueden pasar cosas buenas. Bueno, así también ha sido la evolución humana, una seguidilla de ilusiones que se han trenzado entre las personas. Te quiero agradecer mucho, Marían, por esta entrevista. Se nos quedan muy cortas.